también del estado de Chihuahua, sus límites también con Sonora, tómelo en cuenta todavía probabilidad de algunas nevadas sobre zonas montañosas entre los límites de Sonora y de Chihuahua. Veamos ahora cómo estarán las temperaturas hacia la porción norte, esperamos en Hermosillo, cielos despejados, máxima de 20 grados, Ensenada igualmente, Tijuana con 22, Mexicali igualmente 22 grados centígrados, La Paz con 24, Culiacán 29 grados centígrados, Chihuahua 18, Saltillo con 22, en Reynosa esperamos una máxima de 25, Monterrey, Nuevo León tiene probabilidad de lluvia, ya lo veíamos, máxima de 20 y en San Luis Potosí 23 grados, las condiciones ahora hacia la porción media, en Pachuca 21 grados centígrados y Ciudad de México 24, mañana amanecemos a 8 grados, Tlaxcala con 23, igualmente para Puebla y en Cuernavaca, Toluca 21, mañana amanecen con 3 grados centígrados, Morela 24, igualmente para León y hacia el occidente también temperaturas rondando los 24 grados centígrados, Colima con 31, las condiciones hacia la porción del sur y sureste, Jalapa y probabilidad de lluvia con 19 grados, Acapulco continúa con temperaturas muy calurosas, Oaxaca 27, igualmente el puerto de Veracruz, Tuxle, Gutiérrez con 31 y hacia la península de Yucatán, cielos parcialmente nublados, también temperaturas que estarán rondando los 30 grados centígrados y les quiero platicar que en Sonora las fuertes nevadas provocaron el cierre de la circulación en el kilómetro 79 de la carretera Janos-Aguaprieta, en el tramo Janos-El Valle, se recomienda seguir las indicaciones viales para evitar más accidentes y pues ya lo veíamos que todavía se espera un poquito más de nieve en el transcurso de la madrugada de este martes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm, participa en Imagen Televisión.